hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal de haru que he cambiado su nombre varias veces pero que no importa soy yo su amigo haru el mapache tanuki que también he cambiado varias veces si este este vídeo es pues de los seleccionados en la encuesta por los patrones y como siempre llega tarde y ustedes van a ver aún más tarde verdad lo que creo que ni siquiera he puesto para cuando estoy subiendo esto en público el de los patrones del mes pasado la serie de la niña prieta que habla español pero en realidad no habla español porque todo roto y feo the owl house es una serie de disney de disney channel no sé si todavía existía dos disney channel 2020 bueno yo lo estoy viendo por disney plus sé que es de disney de disney y que ya tiene una segunda temporada la cual aún no ha llegado disney plus así que solamente les voy a hablar de la primera temporada porque no quiero meterme aquí en cartón y esas cosas para verla o sea no no es que no quiera hacerlo porque hay no es que la piratería es porque mi internet feo con las páginas piratas es una mamada y es muy difícil ver series en películas pinches páginas piratas por por la velocidad de internet y eso bueno the owl house o la casa búho como se le llamó en latinoamérica y creo que también en españa va de luz no se da una niña latina que vive en eeuu que habla en espanglish pero pero así de todas maneras yo estoy viendo la serie en latino porque la estoy viendo con mi hijo así que luz se ve transportada a un isekai a un mundo mágico donde conoce a edda que es una bruja que se convierte en un pinche monstruo si no se toma unos elixires mágicos y que es perseguida por la ley por hacer cosas de bruja que está fuera de la ley la maldición esa de convertirse en bruja se la puso su hermana y en una relación como que distante aunque no totalmente rota con ella se va viendo poco a poco que pues pues no no es que no es que no es que no se que hagan bien no más que pues tienen pedos ahí de ideología y tal no ellos tienen aventuras fantásticas en este mundo fantástico de magia fantástica con homosexualidad en un show para niños y una escuela mágica claro que sí el elemento hace que suena horrible a ver luz llega a este mundo y decide quedarse ahí porque estaba amputada con su mamá que la quería mandar a un pinche campamento no sé qué verga porque es muy mal estudiante así que se queda con edda y king el gato perro cosa demonio con es un cubón negro esta cosita esta cosita y se queda vivir ahí y eventualmente consigue que la dejen entrar bueno y edda consigue que la dejen entrar a luz a la escuela de magia donde conoce a willow goose y amity esta última siendo en un principio antagonista a la niña bully presumida que ahí es que tú eres fea porque eres latina estás negra y estás fea sí y después se descubre que es que no es tan mala y tiene sensibilidad y en realidad tiene ahí sentimientos amorosos por luz si miren no me molesta este asunto y saben que soy padre que estoy viendo esta serie con mi hijo y en ningún momento me ha cuestionado así como de por qué se quieren esas dos niñas aunque pues que le voy a decir pues si quieren yo sé que a muchos de ustedes a casi todos les molesta este pedo del progresismo y tal y de que si hay la inclusividad forzada y tal pero la vida de ninguno de los hijos de nadie de los que desde los que están allá afuera se va a ir a la chucha por ver que dos niñas se quieren se aman se dan besito yo que sé yo hablé de esto en un podcast y no pienso recibir a repetirme aquí porque no es un vídeo para eso de lo que sí es el vídeo es de las aventuras cómicas mágicas musicales de owl house miren de verdad no es la gran cosa está entretenida tiene sus momentos bonitos pues luces podría ser un poco menos molesta pero pues y king edda y amity pues esos son personajes que sí me agradan como pues pero pues no es como que pueda sacar de limpio así como que digo es que este elemento específico me gusta mucho no realmente cae en lo formulaico y en lo ya probado antes y muy en la línea de otras series actuales tipo bueno ya ni están ya ni están actuales tal versus the forces of y bueno bueno este tipo de series que que tiene disney ahora de la de la niña que hace magia no con la diferencia de que aquí esta niña luz está aprendiendo a hacer magia con el detrimento de que los humanos se supone que no pueden hacer magia pero pues como es la protagonista tienen que aprender a hacerlo verdad si hay por ahí un par de episodios dedicados al asunto este de la de 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 la transformación monstruosa de edda y algunos otros elementos de exploración de un universo que están interesantes pero no sé no es como que vayan a perder tiempo si la ven digo está ya en el disney plus pero tampoco creo que pierdan mucho si no la ven así que de owl house es una serie que está bien a sólo no hablar bien en inglés porque oye no me hable así